El profesor Aristido González Araceta, que recibimos con fuertes palmas, por favor. También está con nosotras el director de la Unidad de Agricultura 401 Salud Chincha, el doctor Carlos Enrique Navea Mendia, que recibimos con fuertes palmas también, por favor. Y a todo el equipo de salud que se suma en esta oportunidad, debe ser honor al equipo de inmunizaciones, al equipo de epidemiología y al equipo médico de nuestro hospital San José, quienes se suman para esta importante campaña que realizará nuestra provincia de Chincha, como es el barrido contra la sarampión. Un articulario TMD es en este espacio de la Unidad de Gestión Educativa, en la cual estamos aquí presentes para expresar hacia la opinión pública esa congruencia y esa unidad articulada que existe entre el sector de educación y salud. Esto hace a que a nosotros nos haga sentir que educación ya no está solo, sino que también hay otros sectores que se involucran en la salud de nuestros niños y como tal asegurar su plan de vida y como tal también asegurar convertirles en el futuro en mejores ciudadanos. Yo les doy la bienvenida a todos ustedes, mis queridos colegas, a usted, el doctor Navea, y a todo su equipo y esperemos que el día de hoy le sepamos transmitir a la población y sobre todo a la comunidad educativa, a los padres y familia, la importancia que conlleve en sí ejecutar actividades, por ejemplo, como en este caso, el barrido de sarampión. Y así mismo es necesario hacer mención que ya se vienen ejecutando otros programas, como por ejemplo la lucha contra la anemia, eso nos preocupa mucho nosotros en educación porque sabemos que un niño desnutrido, pues, por más esfuerzos que haga el buen maestro en el aula, va a ser insuficiente para que logre desarrollar algunas capacidades y competencias. Y como tal, si nacemos en una lucha frontal, nos involucramos a ambos sectores, creemos que vamos a ganar esta lucha, esta guerra contra la anemia, y en este caso por el día de hoy que estamos presentes contra el sarampión. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Estamos unidos tanto en el sector salud como en el sector educativo en aras de que este barrido comandado por el Ministerio de Salud a nivel nacional sea un éxito a nivel de nuestra provincia. Como tal, el barrido nacional 2019, vacunación contra el sarampión, la rubiola y la poliominitis. Sabemos todos que a nivel mundial ha emergido el cuadro de sarampión. Tanto así que en países europeos tenemos un 300% según la OMS. Igualmente en las zonas de las Américas en un 60%. Este tipo de enfermedad de infecto contagiosa ya estaba prácticamente en desaparición. Pero nuevamente tenemos una emergencia y lo podemos constatar a nivel de nuestro país. Un caso que se presentó importado de una peruana que viene de Islas Canarias, España, en abril de este año, trajo el virus y se confirmó. Posteriormente una niña de 5 meses también fue confirmado. O sea, prácticamente en nuestro país tenemos dos casos confirmados de sarampión. También sabemos que estamos pronto a los Juegos Panamericanos y también sabemos que vienen personas de otros países. Entonces, como el virus se encuentra a nivel mundial, pueden venir casos importados. Ante este grave momento que se puede presentar en caso que viniese, el Ministerio de Salud ha optado por hacer el barrido nacional. Quiere decir, en coberturar las metas y procurar prevenir a los niños menores desde los 10 años para abajo. Sabemos que la primera dosis se da al año de edad, la segunda dosis a los 18 meses y un refuerzo a los 4 años. En este barrido lo que tenemos que hacer es procurar descubrir las dosis adecuadas y las que estuviesen faltantes por X motivos que no... Definitivamente el Ministerio de Salud impulsa desde hace muchos años tenemos conocimiento como parte operativa en el área de salud que las vacunas sí protegen, las vacunas previenen muertes. Las vacunas son un instrumento necesario para poder prevenir enfermedades. Actualmente a partir del primero de junio se iniciará pues el barrido contra la sarampión y la poliomelitis en niños de 2 a 10 años de edad. Este no es un trabajo netamente del área de salud, es un trabajo completamente articulado entre las instituciones educativas, las familias y el área de salud. Así que a través de todos ustedes invocar también a los representantes de cada institución educativa, invocar también a los padres de familia que se encuentren y que tengan los niños de 2 a 10 años a abrir las puertas a cada grupo humano que se va a acercar y tocar las puertas para que sus niños puedan ser protegidos. Las vacunas dan protección, las vacunas previenen enfermedades y por tal motivo previenen muertes. Así que invoco a ustedes, comunicadores, que hagan la réplica respectiva en la provincia de Chincha, que nosotros como área de salud vamos a estar tocando las puertas casa por casa para proteger a nuestros niños. Muchísimas gracias.